Queridos amigos, recibid un cordial saludo en este 25 de enero de 2022. Hoy es martes y nos unimos un día más en este canal del Rosario de las 11 pm para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Desde Aranda de Duero os saludo con todo mi cariño y agradecimiento por uniros un día más a esta oración. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, en el norte de España. Celebramos hoy con toda la Iglesia la conversión de San Pablo. Viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando maquinaba amenazas de muerte con los discípulos del Señor, el mismo Jesucristo glorioso se le manifestó en el camino y lo eligió para que lleno de Espíritu Santo anunciara el Evangelio, el Evangelio de la salvación. Sobre todo lo anunciara a los gentiles, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío. A causa del nombre de Cristo, Pablo sufrió todo tipo de dificultades e incluso diócesis. Dio testimonio supremo de su fe en Cristo con el martirio en Roma. Fue decapitado en la que ahora conocemos como la Iglesia de las Tres Fuentes, Letré Fontane, donde según la tradición, la cabeza recién cercenada de San Pablo dio tres botes en el suelo, saltó y en cada lugar donde caía una fuente comenzó a dar agua. Allí están esas tres fuentes en Roma recordando el martirio de San Pablo. Celebramos hoy, pues, no el día de su fiesta, que lo hacemos a finales de junio, sino el día de su conversión. Fue tan importante este acontecimiento para toda la Iglesia que se celebra con categoría de fiesta. Por tanto, hoy en la misa se reza el gloria también. Es un día de fiesta. Comenzamos esta oración de la coronilla de la divina misericordia poniéndonos ante el Señor con todas nuestras necesidades, con todo aquello que hay en nuestro corazón, para pedirle que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Comenzamos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al emprender, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, acoge nuestra súplica que, movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculado, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, de los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención, que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchamos ahora el Evangelio que encontramos en San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos. Y quedarán sanos. Marcos, capítulo 16, es el último capítulo del Evangelio de San Marcos, en el que las palabras de Cristo nos resuenan con un tono muy especial. Es la entonación del resucitado. Estas palabras que acabamos de escuchar fueron pronunciadas en el cenáculo, o bien en algún lugar desconocido para nosotros, donde se encontraban los discípulos después de la resurrección del Señor, y donde éste les dio una de sus últimas misiones y encargos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Bautizad. Y el que se bautice, es decir, el que se sumerja en el amor de Dios, se salvará. Y el que no crea, el que no quiera acoger el don de Dios, se condenará. Y es que la condenación, el infierno, no consisten en un lugar terrible lleno de llamas que queman las almas. La condenación consiste en vivir sin Dios, vivir sin amor. Qué dura y qué triste es la vida de los que no conocen el amor de Dios, de los que no saben a qué sabe el perdón, la humildad, la generosidad, la condescendencia con los demás. Qué dura, qué difícil es la vida de los que no saben, que han nacido del amor y que al amor vuelven. San Pablo llegó tarde a esta repartición de encargos. San Pablo todavía estaba obsesionado con sus antiguas creencias como fariseo, que Dios necesitaba de nuestras obras maravillosas y del culto antiguo de la ley, y que esos cristianos que estaban comenzando a pulular por Jerusalén y las ciudades cercanas tenían que ser cuanto antes acallados e incluso si fuera necesario eliminados de en medio, porque suponían un grave peligro para la ortodoxia de la fe judía. Y este aquí, que aquel que parecía que no tenía nada que ver con el cristianismo, al contrario, aquel que se había propuesto perseguirlo hasta la muerte, un buen día se encuentra con Cristo en el camino. Se encuentra con Jesús. Se encuentra con aquel a quien persigue. San Pablo queda desconcertado y su vida cambia para siempre. Saulo de Tarso comienza a ser Pablo de Cristo. Les dirá a los corintios en una de sus cartas, «Nunca entre vosotros me precie de saber cosa alguna sino Jesucristo». Y a los filipenses les dice «Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo». San Pablo queda para siempre arrebatado y enamorado de ese Jesucristo que le ha salido al encuentro y que le ha hecho cambiar su corazón. Lo que antes veía como un peligro para la ortodoxia de la fe, ahora lo ve como el único camino para ser feliz. Está incluso dispuesto a entregar toda su vida. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. La diferencia entre esta santa obsesión de San Pablo y las obsesiones patológicas que muchas personas tienen es que mientras estas últimas esclavizan al hombre, el pensamiento de Cristo no desplaza las demás facetas de la vida, sino que las ilumina. Pongamos un ejemplo. El que vive obsesionado por el trabajo, o por el deporte, o por la televisión, o por la salud, se le olvida que hay un montón de cosas alrededor de su vida que no son ni el trabajo, ni el deporte, ni la televisión, ni la salud. Está obsesionado, tiene un problema. Solo piensa en una cosa. Su cerebro está invadido por una preocupación. No hay más en su vida. Las obsesiones tienen la capacidad de hacer desaparecer todo lo demás que hay alrededor. Cuando Cristo nos llena el corazón, no es una obsesión lo que sucede, sino una iluminación. Entonces nuestro amor a Jesús nos hace ver que la familia, la salud, el deporte, el trabajo, el teléfono, todo lo que hay en nuestra vida tiene otro sentido y otro significado. Todo se ve iluminado por Cristo. La familia es para Cristo. El trabajo, para Cristo. La salud, para servir a Cristo. El ocio, para descansar con Cristo. Y el alma se libera y deja de depender de las cosas para convertir la vida en un camino hacia el amor. Le pedimos hoy a San Pablo en el día de su conversión que nos conceda también a nosotros la gracia de cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas. San Pablo hay un momento en su vida en el que dice ellos presumen, pues yo más. Ellos creen que han sido, que son buenos fariseos, pues yo lo fui más. Dice judío, por los cuatro costados, circuncidado al octavo día, cumplidor como nadie y, sin embargo, todo aquello que antes constituía una gloria para mí, ahora lo considero basura en comparación con el conocimiento de Cristo, mi Señor. Sé de quién me he fiado y estoy cierto de que no me defraudará. San Pablo, ayúdanos también a nosotros, cristianos del siglo XXI, a no dejarnos arrastrar por una falsa espiritualidad, donde pensemos que son los ritos vacíos, las oraciones repetidas, muchas veces como papagayos, lo que van a salvar nuestras almas. Ayúdanos, San Pablo, a encontrarnos con Cristo y a descubrir que es Él, su persona divina, su amor misericordioso, su capacidad para amar de una manera nueva lo que van a darnos un corazón preparado para el amor. San Pablo, gracias por tu conversión, gracias por tu generosidad, gracias por las cartas que nos has escrito. Sí, se las escribiste a los gálatas, a los tesalonicenses, a los corintios, pero han llegado hasta nosotros y nos ayudan a conocer al Señor, nos ayudan a vivir nuestra fe. San Pablo, apóstol de los gentiles, mira nuestro mundo alejado del amor de Dios y concédenos la gracia de ser también nosotros apóstoles de aquellos que no conocen al Señor. Y a ti, Jesús, que fuiste el origen y el iniciador de este camino de santidad y de vida nueva, sal también hoy a nuestro encuentro. Sal al camino de nuestra vida donde tantas veces nos movemos agitados por mil y un quehaceres de cada día olvidando lo más importante que es conocerte y amarte a ti, conocer y amar a nuestros hermanos, a quienes hablarles de ti. Y a ti, María, reina de los apóstoles, que acompañaste a la comunidad de los primeros cristianos en el camino de la fe, ayúdanos también a acoger a tu Hijo Jesús que sale cada día a nuestro encuentro en su palabra y en la Eucaristía. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos hermanos, que paséis un feliz día, que el Señor nos conceda la gracia de la segunda conversión o, mejor dicho, de convertirnos cada día. ¿Por qué vamos a poner límites? Segunda, tercera, cuarta, quinta. Estar en continua actitud de conversión para poder gozar de la amistad de Cristo cada día, a pesar de nuestros pecados, de nuestra debilidad, de nuestra pobreza. Buscar amarle cada día con un corazón más sincero y más grande. En la medida en que conozcamos el amor de Cristo, en esa medida nos resultará fácil vivir en su palabra. Se lo pedimos a Él, se lo pedimos a María, nuestra madre. Hasta mañana, si Dios quiere.